hola hola qué tal les habla juan pi para este nuevo vídeo tutorial para el productor 2020 esta vez les traigo la selección española clásica los jugadores que vienen en el otro como con casillas en su mejor momento claro un puyol fernando hierro no he estado ha sido ley estaba editando algunas cositas de los subs están sugiriendo o los chicos de twitter o facebook que me están diciendo para modificar algunas cosas estoy haciendo esos arreglos en las otras caras que subir en los en las otras selecciones que subir entonces el día martes sale todo al cien por ciento el api rick andrés iniesta acogento lo que yo quisiera imaginar es que me manden sus sugerencias chicos y digamos no para el audio file de lo que es equipo clásico porque estas selecciones clásicas son el de equipos clásicos y será que demanden qué equipos podremos hacer entienden o sea que se conviene y me digan sabe que juan pi y tal equipo no porque porque les quiero que sea más interactivo este tema de los opción file para poder compartirlos no a cada por si acá a raúl dijo está con el 11 raúl siempre usaba 7 eso se se está modificando no se preocupen van a salir con los números correctos ya hay caras que son bien difíciles de hacer con el editor interno sinceramente hay caras que son bien difíciles de hacer pero pero tratamos de meterle puncha no como vuelvo a repetir espero que que cuando a mí en el siguiente país no digo el siguiente año porque tal vez no hay apes eso no sé sinceramente pero en el siguiente pro evolution soccer esperemos que se corrijan de este tipo de cosas no que haya un mejor editor mejor editor interno para poder hacer mejores caras y poder compartir mejores opción files la vivía me gusta este delantero emilio gutrabeño amansio tremendo crack fue amansio y acá se viene la parte que más me gusta lo que es la comparación dentro del campo de juego bueno los de conami hicieron espectacular a casillas es igual simplemente es un calco casillas hecha por la gente de conami yo hice mi versión de puyol ahí creo que ya salió ya creo que ya desbloquearon a puyol también para que está licenciado si gustan una vez subido el óptimo file yo voy a mandar también un link de un amigo que tengo que es un mi hermano es el encargado del desbloqueo de caras aunque todo el mundo lo conoce los que les gusta editar deben conocerlo pueden hacer un copy base y listo arreglado el asunto si quieren la cara de puyol también no licenciada pero ahí esa versión que hice con el editor interno creo que quedó muy bien también se viene dentro del campo de juego José Antonio Camacho lateral izquierdo de guerra a Madrid a su madre se fue bueno ese tío y acá viene un crack después de Camacho se viene Perry a mi me gusta como quedó Perry se ve bien me guié en una foto cuando él está un poco más joven pero le puse el peinado que mejor le favorecía si no iba a aparecer un murciélago pero un murciélago como las orejas que él tenía el tema es que Konami no nos da de las herramientas ni siquiera para el tema de oídos sería bueno que nos de ahí también una mejora algunas opciones más Inieste es espectacular sinceramente se ve... wow espectacular Andrés Inieste Alfredo y Estefano este ha sido un crack tremendo, tremendo Alfredo y Estefano ahí viene Paco Gento no me gusta como quedó esta cara no sé sinceramente no me convence pero es lo máximo que pude sacar del juego al editor no le pude sacar más parecido mejor Raúl me gustaría que hayan otras opciones de peinado hay muchos amigos, compañeros suscriptores y seguidores en twitter que me han mencionado que que debería haber más peinados no? y... Konami debería esforzarse un poco más en el tema de los peinados para poder editar mejor también porque el peinado también ayuda mucho para que la cara se parezca y acá se viene un... porterazo, no? Adoniso Bizarreta portero del Barcelona de la selección española también Sergio Ramos la cara de licencia de Sergio Ramos wow, la verdad es espectacular escaneada es igual simplemente todo este de acá es... Fernando Olivella también otro jugador del Barça es jugador del Barça una de las leyendas del Barcelona y acá se viene Michel Salgado Michel Salgado un lateral derecho espectacular en su momento titular en el equipo de los galácticos que tenía el Real Madrid en el equipo de los galácticos Ronaldo, Zidane, Fibo Raúl Roberto Carlos David Beckham Makelele también que era extraordinario se fue Makelele y se fue la vea del Madrid en ese tiempo la cara de Rafael Bonillo Gordillo me pareció chévere esta es la cara que yo hice de Guardiola yo lo subí en su momento la versión mía del Pep cuando esta joven tengo una cuando estaba viejo también cuando estaba de director técnico pero creo que Pep Guardiola también lo licenció con Nami y creo que Junior Mandis a mi ya lo desbloqueo como les digo será cuestión de que le metan un copy base o se queden con la versión que dice este pata es Luis Suárez Miramontes es Balón de Oro un crack ha ganado el Balón de Oro en su momento mejor jugador de Europa acá se viene Luis Enrique esta cara me vacila me gusta personalmente como quedó la cara de Luis Enrique se ve chévere, se ve espectacular ustedes son los críticos a mi parecer se ve como licenciada esta cara se ve muy buena de acá se viene Amancio de acá se viene Amancio de verdad sinceramente como no se puede poner lunares con el editor interno sería chévere poder poner lunares y como les digo no en un editor mejor de peinados o sea tendría que ser un editor de peinados la cara se ve buena como digo hay falta de lunar y acá está la vivía dentro del campo de juego ustedes juzguen como se ve no quedó bien cuando juego pezco juego la liga master tengo a vía del entero titular me encanta jugar con la vivía las habilidades que tiene son oficiales de Konami son buenas habilidades creo después de la vivía se viene el buitre Emilio Butragueño este para estar ni una tarjeta en todo en toda la vida que jugó sinceramente después de un trajeño viene a Ricardo Zamora tremendo arquero de España bueno chicos ya se está acabando el video yo me despido comenten compartan mi video suscribanse los que no están suscritos y sobre todo compartan los videos que hago eso me ayudaría mucho para yo poder seguir editando y